Esto es Vixa Inteligente, y en el episodio de una hora de duración de hoy, les mostraré las peleas de animales más increíbles y espectaculares que han sido captadas por las cámaras, rescates de las garras de los depredadores en el último momento, locos ataques de primates, enfrentamientos entre enemigos acérrimos de África, batallas de los mayores herbívoros, así como enormes almejas. Todo esto te espera en nuestra recopilación. Descubramos qué criatura es el verdadero rey y la amenaza del mundo animal. ¡Vamos! El jaguar atacando al cocodrilo. Este hermoso jaguar se convierte en un auténtico monstruo acuático cuando decide atacar a un cocodrilo que nada tranquilamente en el río. Salta al río y agarra a su presa. El gran felino lo hizo tan bien que el cocodrilo no pudo hacer nada para defenderse. Y este jaguar decidió atacar a un oponente más serio. Eligió a un caimán como oponente, pero el caimán no era tan sencillo. Aunque este reptil en particular era pequeño, se las arregló para realizar un truco muy genial. En cuanto al jaguar intentó atacar al caimán, este reaccionó al instante, agarró al gran felino con sus poderosas mandíbulas y lo lanzó al estanque como si fuera un juguete. El niño jugaba. El depredador moteado huyó despavorido ante tan formidable adversario. Agujero de riego. Como has notado, la pelea entre el jaguar y el caimán tuvo lugar cerca del agua. Los animales en general suelen resolver su relación cerca de las masas de agua. Y para los depredadores acuáticos, una charca es el lugar perfecto para emboscarlos. Compruébalo tú mismo. El antílope Bushbook, enjaizado, ha venido a sacar o a saciar su sed. El agua parece tranquila, pero un furioso cocodrilo ya se esconde en ella. El reptil se lanzó, pero el antílope lo esquivó hábilmente en el último momento. Aunque esquivar es un eufemismo, salió literalmente volando del abribadero como una bala. Tal vez el cocodrilo solo tuvo mala suerte. Deberíamos intentarlo de nuevo. Esta vez fue visitado por un cabalí. Este cabalí africano está tranquilamente saciando su sed, cuando de repente es atacado por un reptil. A pesar de su gran peso, el cabalí saltó y sacó sus extremidades de debajo de los dientes del cocodrilo, y luego huyó. Parece que se trata del mismo cocodrilo que arruinó la casa del antílope. Al parecer, debería recibir el título de cazador más desafortunado de África. Pero en general, los cocodrilos son cazadores muy duros. Si atrapan a su presa, será muy difícil que ésta pueda escapar. Veamos cómo lo hace este antílope. Los turistas vieron a un cocodrilo arrastrando a un joven antílope bajo el agua y encendieron la cámara. Al parecer, el agarre era fuerte. El antílope intentó liberarse, pero no lo consiguió. La lucha entre los animales duró unos dos minutos. El animal de pezuña hendida luchó por su vida. Finalmente, se liberó de las fauces del cocodrilo en el último momento. Puede ir a lamerse las heridas y celebrar la victoria. Pero todos los planes del antílope se vieron frustrados por el leopardo, que rápidamente neutralizó al debilitado pobre animal. Trituradora de carne. Un solo cocodrilo ya es una unidad peligrosa, pero ¿qué pasa con un grupo entero de estos reptiles? Eso es exactamente lo que vemos aquí. Los monos se han metido en una auténtica picadora de carne metiéndose en el estanque con los monstruos con dientes. Y podemos ver que algunos de los monos saltan al estanque a propósito para encontrar la muerte. Pero no les importa, es como si los monos se burlaran de los reptiles, y cada vez se alejan de ellos en el último momento. Leopardo y antílope. Hay un impala pastando bajo un árbol. A primera vista no hay nada inusual, pero hay una cosa. Hay un leopardo escondido en el árbol. Todavía no se puede ver debido a las frondosas ramas. Y ahora vemos el salto del felino. El impala no tenía prácticamente ninguna posibilidad. Ahora está a merced del depredador. La tragedia de la situación se ve aumentada por los babuinos, que empiezan a saltar como si quisieran interferir. Aquí hay una situación similar. ¡Qué elegante salto del leopardo! La presa ya está en sus dientes. Y aquí viene el ataque loco a los impalas justo en el suelo. El depredador se acercó lo más posible a los inofensivos animales, corrió y llevó a cabo su plan. Los leopardos, por supuesto, son duros depredadores, pero aún están lejos de los leones. Al menos eso es lo que piensa mucha gente. Se cree que los leones son cazadores perfectos. Por algo se les llama los reyes de la selva. Sin embargo, incluso estos cazadores tienen sus días malos. Este video muestra a una leona cazando a un antílope. La criatura de Pezuña Endira consiguió escapar de la depredadora, pero otros dos grandes felinos se encontraron con ella en el camino. Al antílope no se le ocurrió nada mejor que saltar por encima de los depredadores. ¿Y lo consiguió? Lo hizo muy bien, como en las películas de Hollywood. Entonces, el antílope saltó al agua. A las leonas, que habían aumentado en número, no les gustaba meterse en el agua, así que dieron la vuelta. Eso fue suficiente para que el antílope escapara. Por la vagabunda. Y aquí llega el macho. El rey de la selva sabe que es el amo del territorio, así que cruza el río con orgullo y sin prisas. Aunque el león es realmente el rey de la selva, el agua no es su elemento. Allí reinan los peligrosos cocodrilos, que están ansiosos por atrapar a cualquiera. Pero el león no es tan sencillo. En cuanto el cocodrilo intenta atacarlo y morderlo, el gran felino reacciona al instante y evita el golpe. El cocodrilo huyenta al león, pero no consigue su almuerzo. Ahogo. Y aquí está la sabana, el verdadero elemento del león. Aquí los leones cazan muchos animales, incluidas cebras, uno de sus manjares favoritos. La reina de la selva atacó a la cebra, la derribó y comenzó a realizar el estrangulamiento. Por regla general, los leones matan a sus presas precisamente por estrangulamiento, no por un golpe de pata o un mordisco mortal. Parece que la cebra está a punto de morir, pero en el último momento encuentra fuerzas y rompe el agarre. Y en un momento queda completamente libre y escapa del depredador, dándole un par de patadas en la cara con sus poderosas pezuñas. Hienas y antílopes Mucha gente piensa que las hienas son carroñeras, pero en realidad son muy capaces de alimentarse. Cuando el sol se pone, salen a cazar. Esta vez no es un buen momento para esta manada de ñus. Mientras pican la hierba, un clan de hienas ya las rodea. Entonces las hienas eligen a los animales más débiles y tratan de no perderlos de vista. Y cuando todos los preparativos están hechos, un clan de hienas irrumpen la manada de mamíferos de pezuña hendida, causando una conmoción sin olvidar cortar las rutas de escape. Cuando la manada alcanza la condición adecuada de caos, las hienas separan a los más débiles, los rodean y se abalanzan sobre ellos. En ese momento, nadie debe distraerse por nada. El clan es grande y todos quieren comer, así que uno puede quedarse con el hambre. Hasta ahora toda la acción se desarrolla en climas cálidos. ¿Y qué hay de las batallas invernales? No hay que olvidarse del oso polar. Al fin y al cabo es uno de los depredadores más peligrosos y grandes no solo del Ártico, sino del planeta. Estos osos cazan muchos animales, incluidas las focas. Esta es precisamente una de esas presas. El depredador lleva mucho tiempo al acecho de una foca solitaria, que descansa en la banquiza. En el momento culminante, el oso ataca al animal, y parece que la foca está acabada, pero esta se desliza magistralmente fuera del témpano y se sumerge en el agua fría. El oso se zambulle tras ella y unos segundos después vuelve a subir. Como se puede ver, la foca consiguió alejarse nadando. Ninja. Volvamos a los climas cálidos para ver a los ninjas. No, no iremos a Japón, porque también hay verdaderos maestros ninjas entre los animales de la Nueva Jersey estadounidense. Un halcón vio una ardilla en un árbol y decidió atacarla, pero la ardilla era increíblemente ágil. No solo evadió el ataque, sino que lo hizo con la mayor eficacia posible. Era como si se exhibiera a propósito para la cámara. Los rescates de última hora son impresionantes, pero a veces la presa no solo elude al depredador, sino que se defiende. Por ejemplo, los elefantes. Estos gigantes aparentemente pacíficos son capaces de ahuyentar al rey de la selva o incluso a toda la manada. Los enfrentamientos de los elefantes con los leones, los cocodrilos y los hipopótamos se suceden en este episodio. Los elefantes africanos de la sabana se consideran los principales gigantes de África y al mismo tiempo uno de los animales más tranquilos e incluso más amables de África. ¿Pero es realmente así? ¿Es cierto que el elefante es un animal tranquilo y no agresivo? ¿Cómo se comporta, por ejemplo, cuando se encuentra con la reina de la selva? Compruébalo tú mismo. En estas imágenes tomadas por turistas en Zimbabue, vemos a una joven leona y sus cachorros descansando entre los arbustos. La madre se lleva a los cachorros a un lado y los coches con turistas los siguen cautelosamente. Pronto, la leona dejando atrás a sus cachorros desaparece entre los arbustos y unos momentos después se oye el chillido de una joven hembra de elefante. Resulta que el depredador le ha dado un zarpazo en el hocico. Parece que la leona es una cazadora nata que debería ser capaz de derribar incluso a un gigante como el elefante. Pero aún así, las fuerzas son desiguales. Es mejor que los leones nunca se metan solos con los elefantes porque es simplemente inútil. Al final, la leona solo hirió un poco al elefante, pero no le causó mucho daño. La leona no pudo conseguir comida para sus cachorros y se los llevó más lejos, un lugar donde podría tener más suerte. De acuerdo, una leona no le hará nada a un elefante. ¿Pero qué pasa con varios leones a la vez? O más bien, con una manada entera. Una manada de leones ciertamente mataría a un elefante. ¿No es así? Echemos un vistazo. Afortunadamente, tenemos unas imágenes tomadas hace unos años en Zambia. El cámara consiguió filmar a 14 leones hambrientas que persiguieron a un joven elefante que se había separado de la manada, rodeándolo y atacándolo. Las fuerzas no son iguales. Las leonas se abalanzan literalmente sobre él e incluso le saltan encima, pero mientras se mantenga en pie no corre peligro. Estos animales tienen una piel muy resistente, de hasta 4 centímetros de grosor. Aunque es sensible a diversos daños, los grandes felinos son incapaces de penetrar esa armadura solo con sus garras y dientes. Aún así, la ventaja numérica tiene su efecto sobre el gigante. El elefante va perdiendo fuerzas, así que toma una gran decisión. Se lanza al agua directamente con una de las leonas a cuestas y la tira. Cuando las leonas comenzaron a perseguirlo en el agua, se dio la vuelta y las persiguió él mismo. Victoria para el elefante. Se dio cuenta de que sería mucho más fácil ganar en el agua, porque a los leones no les gusta mucho el agua, y demostró una vez más que es mejor que los grandes felinos no se metan con los elefantes. Cocodrilo. ¿Qué pasa con otro peligroso depredador de África, el cocodrilo? Quizás al menos podría dar una lección a los elefantes. De hecho, lo hizo. Al menos en parte. En las imágenes tomadas en el sur de Malawi, en 2017, vemos el drama en una charca donde una manada de elefantes acudía a beber. Un peligroso reptil estaba al acecho en el agua. Esperando un momento, el cocodrilo agarró al elefante por la trompa. La situación era peligrosa. Los adultos trompetearon y emprendieron la retirada, pero el incidente no se convirtió en una tragedia. Uno de los elefantes ayudó a la cría a liberar su trompa y ahuyentó al depredador. Pero no siempre es así. Y no me refiero a que los cocodrilos a veces impongan a elefantes. A veces, los reptiles ni siquiera tienen tiempo de atacar porque los elefantes los eliminan antes de tiempo. En esta grabación tomada en Zambia, los turistas fueron testigos de una escena épica. Un elefante hembra llevó a una cría de elefante a un abrevadero y decidió despejar previamente la zona. El cocodrilo estaba a cierta distancia de la pareja. No había riesgo para la cría, pero la madre decidió no esperar a las acciones potencialmente peligrosas del reptil. Se acercó al cocodrilo y empezó a empujarlo. No tenía colmillos, lo que no le impidió utilizar sus fuertes mandíbulas y su trompa. Su agresividad creció ante los ojos del cocodrilo y entonces el elefante comenzó a pisotear violentamente al enemigo. El elefante recogió su presa y la lanzó hacia atrás, aplastando al cocodrilo con sus poderosas patas. Una hembra adulta de elefante puede pesar entre 2,7 y 3,6 toneladas, por lo que el cocodrilo no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Lo siento por él, porque no hizo nada. En general, el abrevadero es un lugar sagrado para los elefantes. Ellos más que nadie no toleran a los extraños mientras se bañan y sacían la sed. He aquí otra prueba de ello. Dos rinocerontes, una madre y una cría se acercaron al abrevadero. Pronto se reunieron dos elefantes para saciar su sed y uno de ellos decidió no compartir el territorio con otros animales. El rinoceronte hembra detectó el peligro a tiempo y se interpuso entre el elefante y su cría. Se ve que quería luchar con un elefante hasta el final, pero esa decisión resultó ser precipitada. El robusto elefante la empujó con fuerza. El bebé se interpuso y rodó como un chillido. Poniéndose en pie, el joven rinoceronte huyó y su madre trató de defenderse durante algún tiempo. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de que no debía meterse con el elefante, así que también abandonó la escena de la batalla. El elefante persiguió a la pareja durante algún tiempo, pero pronto abandonó la persecución. De hecho, a los elefantes no les gustan los rinocerontes en general. Incluso cuando no es un abrevadero, puede haber conflicto. En esta grabación vemos un enfrentamiento entre un elefante y un rinoceronte. Desde los primeros segundos del conflicto, el elefante empezó a demostrar que era su territorio. El gigante empujaba al rinoceronte como si lo sacara del territorio. Esto no sirvió de mucho. El terco rinoceronte prefirió demostrar su poder, pero no lo consiguió. El elefante cogió un gran tronco del suelo y lo lanzó con fuerza. Esta maniobra hizo que el rinoceronte cambiara de opinión y la criatura con cuernos se retiró apresuradamente. Hipopótamos A los elefantes tampoco les gustan muchos los hipopótamos. En ocasiones, siempre están dispuestos a darles una lección. Por ejemplo, en esta grabación tomada por turistas en Sudáfrica, vemos un conflicto entre un elefante y los hipopótamos. Según el camarógrafo, el elefante se quedó solo durante mucho tiempo. Pero luego apareció un trío de hipopótamos. Los animales se miraron al principio. Luego el elefante avanzó y rompió el árbol. Los hipopótamos, asustados, saltaron al agua y se alejaron rápidamente nadando. Según el cámara, los hipopótamos eran jóvenes y estaban aprendiendo a interactuar con los elefantes y el elefante solo quería cruzar el río, pero parecía un pequeño conflicto. Y estas imágenes ya fueron filmadas en Zimbabue. El hipopótamo se dirigía a un estanque que estaba rodeado de elefantes. Sus acciones no gustaron a uno de los machos. En primer lugar, el elefante se dio la vuelta, apuntó con su trompa hacia el hipopótamo y lo roció. Al tiempo que trompeteaba con fuerza, sin esperar a que reaccionara, se enfadó, lanzó un fuerte grito y golpeó al hipopótamo en la espalda con la trompa para alejarlo del agua. Solo entonces el hipopótamo aceleró. Y aquí el propio elefante se había visitado el territorio del hipopótamo. El gigante decidió badear una masa de agua en la que descansaban varias docenas de gigantes a la vez. La mayoría de los hipopótamos sabían que era mejor no meterse con el elefante, así que lo dejaron pasar. Pero uno de ellos estaba de mal humor. El hipopótamo intentó morder la cola del elefante y no lo persiguió casi hasta la orilla. Por suerte, para él el elefante estaba de buen humor ese día. No lo pisoteó, sino que se limitó. Y se limitó a darle una ligera patada con su pie. Esto enfrió rápidamente el ardor del hipopótamo que dejó al elefante en paz. Increíble, ¿no? Tigre. Pocos depredadores pueden evaluar adecuadamente la situación porque se dejan llevar por sus instintos. Sin embargo, los tigres se encuentran entre los depredadores más inteligentes, como lo demuestran las siguientes imágenes. Esta vez las imágenes se tomaron en la India. Vemos a un tigre que se interpone en el camino de un elefante. El depredador aún no lo ve, así que está tranquilo. Pero cuando el elefante se acerca, el tigre se vuelve hacia él y salta al instante, para luego ir hacia los arbustos. El tigre se comportó correctamente, no quiso entrar en un conflicto sin sentido y se dio el paso al gigante. Lo tenía claro. Los animales no deben meterse con tipos tan grandes como los elefantes. Los elefantes no son los únicos herbívoros capaces de poner en fuga a los depredadores. Los rinocerontes, los hipopótamos, los búfalos o las jirafas tampoco son presas fáciles. Hablando de estos últimos, ¿sabías que las jirafas utilizan sus largos cuellos para disputar con sus congéneres? Incluso, utilizan los servicios de los árbitros. Veamos de qué más son capaces estos animales. Jirafa vs. Jirafa En el Parque Nacional de San Bese, cerca de las Cataratas Victoria, en Zimbabue, la bióloga Angela Ferguson consiguió captar a dos jirafas que se preparaban para una pelea. Pero esta no terminó porque algo salió mal. En el video, las jirafas se rodean mutuamente hasta que una de ellas empieza a dar un cabezazo a su oponente, intentando derribarlo. Como resultado, se excede ligeramente y coge la pata trasera de su oponente con la cabeza, enderezándola y elevándola en el aire. Su oponente, mientras tanto, camina despreocupadamente en un pequeño círculo sobre tres extremidades. El biólogo que filmó las jirafas dijo que no iban a tener una pelea a gran escala. Una de ellas es mucho más joven que la otra y se comporta de forma bastante modesta, tratando claramente de evitar la confrontación. Aunque el enfrentamiento no llegó a convertirse en una pelea en toda regla, las jirafas se enfrentan a sus rivales de forma muy peligrosa, utilizando su parte del cuerpo más impresionante, el cuello. Las jirafas luchan para ganarse la simpatía de las hembras o simplemente para demostrar su dominio en un territorio. Durante esta pelea, pueden utilizar unos cuernos pequeños pero duros y unas pezuñas afiladas que, con la precisión adecuada, pueden ser extremadamente peligrosas. El objetivo principal de una pelea de este tipo es derribar al adversario. Otro caso similar fue captado por cámaras en Sudáfrica. Dos jirafas protagonizaron una feroz pelea frente a los visitantes de un refugio de vida silvestre local. Según Wayne Howard, que dirigía la visita, las jirafas se pelearon por una hembra que estaba cerca. La pelea fue corta pero igualada, hasta que uno de los machos se lanzó a por un truco. El ganador del enfrentamiento enganchó con su cuello la pata trasera de su rival y la derribó al suelo. Lucha justa Un equipo de biólogos de la Universidad de Manchester estudió a las jirafas del norte en Mogalagüena River Lodge, en Sudáfrica, entre noviembre de 2016 y en mayo de 2017. El nuevo estudio descubrió que las jirafas eligen a los oponentes que tienen más o menos el mismo tamaño que ellas, lo que se ha interpretado como un noble ejemplo de juego limpio. Sin embargo, puede ser más prosaico que eso. Al ver a la clara superioridad de su oponente, las jirafas no se enfrentan a ellas. Los investigadores descubrieron que el combate que permite a los rivales evaluar el equilibrio de poder se observa con mayor frecuencia en los machos jóvenes, así como entre machos de tamaño más o menos comparable. Al mismo tiempo, las peleas entre machos de tamaño similar se caracterizaban por su alta intensidad y corta duración, es decir, eran escaramuzas bastante cruentas pero cortas. Esos resultados apoyan la suposición de que los combates sirven principalmente para poner a prueba la competitividad de los machos adultos sin que lleguen a convertirse en auténticas peleas, señalan los autores del estudio. El equipo también observó un efecto de pelea de bar, en el que una pelea provoca la de otras jirafas cercanas. Sorprendentemente, las peleas tenían árbitros, machos mayores que a veces interrumpían los enfrentamientos entre los más jóvenes. Los investigadores también descubrieron que las peleas mostraban un pico estacional que coincidía con el inicio de la temporada de lluvias. Este conocimiento del comportamiento de las jirafas permite a los zoologos y a los guardas de los santuarios cuidar mejor de los animales. Por cierto, no hace mucho se descubrió que las jirafas no son una especie, sino cuatro. Así lo demostró el estudio de El Genoma. Exteriormente, no es tan fácil distinguir las jirafas de diferentes especies, pero las especies se separaron en la rama genética hace mucho tiempo, de 230 a 370 mil años. En la naturaleza no se mezclan, pero en los zoológicos, la diferencia entre especies no impide que las jirafas jueguen al amor y den a luz a crías híbridas. También en 2017, un aldeano del condado de Garisa Kenia vio dos jirafas blancas. La especie fue identificada como la jirafa reticulada, en peligro de extinción. Los dos animales representaban una familia, una madre y su cría. Con la ayuda de la cámara, no solo fue posible captar la belleza de las jirafas blancas, sino también obtener la primera imagen de dos animales con leucemia. Se trata de un trastorno genético que impide la formación normal del pigmento en las células espiteilales. Se diferencia del albinismo en que el pigmento oscuro puede seguir produciéndose dentro de los tejidos, por lo que la madre y la cría tenían los ojos oscuros y una ligera decoloración en algunos lugares del cuerpo. Leones vs. jirafas Las jirafas casi no tienen enemigos naturales. Sin embargo, el león es uno de los pocos que se atreva a atacar a estos gigantes. En el mundo de la fauna, los depredadores no eligen necesariamente una presa de su tamaño más pequeña. La presa puede superar a su tamaño. Pero entonces entran en juego las técnicas de caza, las tácticas y la estrategia. Los visitantes del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica tuvieron la suerte de ver una espectacular pelea entre una manada de leones y una sola jirafa. Según el guía François Piennard, a primera hora de la mañana acompañó a un grupo de turistas en una visita turística al parque y vio a cinco leones consiguiendo y persiguiendo a una jirafa. La persecución duró unos 20 minutos, tras los cuales dos de las leonas se agarraron a las patas traseras de la jirafa y la tercera salió sobre su espalda. Esta es una táctica de ataque habitual de los leones. La tercera leona en estos casos debe morder el cuello de la víctima. Sin embargo, cuando este cuello mide casi dos metros, no es fácil alcanzarlo. La jirafa continuó despreocupadamente su camino con su nuevo cargamento y dos leones más que la persiguen. Al cabo de cinco horas, se agotó la paciencia de los depredadores y se retiraron. Por cierto, fue una aventura arriesgada para los propios girandes felinos, ya que una jirafa puede romper el espinazo de un león con un golpe de pezuña. De nuevo, se trata del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, donde un grupo de al menos ocho leonas rodeó a una jirafa. Los hambrientos depredadores rodeando a la víctima se acercaron uno a uno, intentando morder, pero a pesar de la superioridad numérica, las leonas no pudieron derribar a la alta bestia. La jirafa, por su parte, se defendía de las cazadoras con sus patas. Cualquiera que se acercara a ella era inmediatamente pateada con una pezuña. Lo más probable es que las leonas quisieran agotarla. Al anochecer, estaría cansada, y para entonces, los machos de la manada estarían listos para ayudar. En la oscuridad, la vista de los felinos es especialmente aguda, y la jirafa no habría tenido ninguna oportunidad. Sin embargo, como en el caso anterior, todo terminó mucho antes, ya que las leonas simplemente se retiraron. La jirafa es el animal terrestre más alto del planeta. Ya al nacer, la cría mide 180 centímetros y pesa 50 kilogramos. La jirafa hembra da luz de pie, y el recién nacido cae al suelo desde una altura de 2 metros. Esto no afecta en absoluto a su salud. Al contrario, la caída desencadena el proceso de respiración. En una hora, el bebé puede mantenerse de pie con firmeza, y en pocas horas puede correr. Fue en ese momento cuando una familia de jirafas fue captada por la cámara por un grupo de turistas que exploraban la Reserva Nacional de Masa y Mara. La jirafa bebé, que apenas dominaba sus primeros pasos, corrió inmediatamente a explorar el territorio, sin darse cuenta de que las hienas y una leona la observaban de cerca. Sin embargo, las hienas perdieron rápidamente el interés por la presa, al no querer enfrentarse a la reina de la selva, y la leona siguió esperando su oportunidad y persiguió al bebé durante 6 kilómetros. La madre acompañó a la cría empujándola con sus patas para alejarla de la leona, pero el juego no estuvo bien. En algún momento la cría cayó a un barranco. Esto dio ventaja al depredador. Se abalanzó sobre la indefensa cría y la arrastró hasta el agua. La gente observaba los acontecimientos con la respiración contenida, sin tener derecho a interferir en el curso natural de los acontecimientos. Todo el mundo estaba seguro de que la cría estaba muerta, pero la jirafa hembra consiguió finalmente descender al barranco y ahuyentó de nuevo a la leona. Jirafa versus cocodrilo Volvamos al Parque Nacional Kruger. Los turistas fueron testigos de una escena desgarradora. Una jirafa escapó de las pausas de un cocodrilo, pero se convirtió en presa fácil de la manada de leones. El guía turístico Mario Paul, que se dio cuenta del extraño comportamiento de la jirafa, filmó la escena. En un principio, el guía y su grupo buscaban leopardos, pero fueron los primeros en ver a la jirafa cerca del río. Al principio pensaron que el animal podría haber tropezado, pero pronto vieron un cocodrilo de 5 metros de largo aferrado a la pata de la jirafa. Se fijaron mejor y se dieron cuenta de que el animal estaba en una situación complicada. La jirafa trató de levantarse, pero siguió cayendo. Al final, el cocodrilo soltó al animal, pero la jirafa no podía moverse debido a la lesión en la pata. Un grupo de leones que la observaba tocó inmediatamente a la jirafa. ¿Crees que un cocodrilo podría arrastrar a una jirafa adulta bajo el agua? Comparte tu opinión en los comentarios. Y prepárate también para sumergirte, porque el siguiente protagonista de este episodio es el pulpo. Estos cefalópodos son conocidos por su increíble inteligencia y su capacidad para salir de las situaciones más confusas, pero ¿les ayudará en la lucha contra aves, tiburones, morenas y otras criaturas marinas? ¡Averigüémoslo! Pulpo vs. Ave Un turista grabó un aterrador video de un pulpo cazando a una gaviota. La grabación muestra cómo el hambriento molusco subió a la superficie del mar donde nadaba el ave, saltó, envolvió a la víctima con sus tentáculos y la arrastró hasta el fondo. La batalla entre ambos duró casi 5 minutos y estuvo acompañada de intentos infructuosos de la gaviota por volar encima del agua. A juzgar por el video, lo sucedido también asombró al segundo pájaro, que casualmente estaba cerca e incluso nadó más cerca para ver bien el duelo. Pulpo y cangrejo El video fue filmado por buceadores estadounidenses en las aguas costeras de Monterrey, California. Un par de buceadores fueron testigos de una inusual competición de artes marciales. En una lucha contra un pulpo, aunque sea pequeño, un cangrejo no tiene ninguna posibilidad. Lo único que puede hacer es evadir los tentáculos depredadores. De hecho, el cangrejo lo hizo con una destreza envidiable. La lucha ya había durado bastante. Cuando una foca acudió en ayuda del cangrejo y… se comió al pulpo ante las risas de los camarógrafos. El autor del video dijo después que a menudo le acompaña la foca en sus viajes submarinos, a la que él y su compañero apodan Bigotes. Aprendió a utilizar la luz de las linternas de los buzos para cazar peces. Esta vez también nadó con ellos y luego desapareció en algún lugar. Más tarde, los buceadores vieron una batalla en el fondo y estaban filmando hasta que Whiskers regresó e intervino en la batalla. Pulpo vs. Anguila Moray El submarinista Chris Chris fue testigo de una feroz lucha entre una morena y un pulpo cerca de la isla australiana de Bare, en Nueva Gales del Sur. Un día Chris estaba buceando en un arrecife rocoso con su hijo y su mujer como si no hubiera pasado nada, y vio muchos pulpos en el fondo del mar. Uno de los más grandes vio a los humanos y trató de esconderse detrás de una roca. Pero una morena, un depredador mortal, la esperaba a la vuelta de la esquina. Abrió sus mandíbulas y se abalanzó sobre el pulpo para intentar morderlo. La grabación realizada por Chris muestra cómo el molusco intenta defenderse, emitiendo tinta hacia el pez depredador. Sin embargo, la táctica no funcionó. La morena agarró al cefalópodo con sus dientes. A diferencia de algunos insectos o lagartos, los pulpos no pueden soltar las partes de su cuerpo a voluntad en caso de peligro. Sin embargo, no temen perder una extremidad como consecuencia de una lesión. Eso es lo que pasó ante el buceador. El pulpo dejó que la morena le mordiera uno de los tentáculos, que más tarde volverá a crecer. A continuación, el cefalópodo se alejó rápidamente nadando, envolviendo al enemigo en una espesa nube de tinta. Una vez perdida su presa, la desconcertada morena se dirigió a otro objeto que le parecía apropiado. El buzo. Pero él también prefirió abandonar la escena de la batalla. Pulpo y pez globo En las Seychelles, frente a la costa de la isla de Freegate, los buceadores Chris Taylor y Carrie Miller estaban viendo un arrecife de coral. Pudieron grabar en video una pelea entre un pulpo y un pez globo. El pulpo intentó arrastrar al pez globo a un hueco entre los corales, pero no lo consiguió. Se comportó de forma agresiva, sin querer ceder en la lucha, por supuesto. Incluso se hinchó, como hacen todos los peces globo en caso de peligro. Entonces el pulpo cambió de táctica, salió de su escondite y envolvió al enemigo con sus tentáculos, cubriéndolo casi por completo. Pero incluso en este caso, el pez consiguió repeler el ataque. 15 minutos después, los buceadores abandonaron el campo de batalla sin saber qué criatura había salido ganadora. Cabe señalar que los peces globo son muy venenosos. Un solo individuo puede envenenar hasta 30 personas. Pero esto no asusta a los chefs japoneses que preparan el plato de fugu con estas criaturas venenosas. El pulpo, por cierto, también puede segregar veneno. Los científicos creen que todos los pulpos son venenosos en un grado u otro. Pulpo vs pulpo Los biólogos marinos consiguieron grabar en video una batalla entre dos pulpos. En el transcurso de la batalla, resultó que los moluscos se lanzan mutuamente conchas y otros objetos. El hecho de que el cuerpo del pulpo incluya el llamado sifón, que actúa como una especie de motor a reacción cuando se mueve. Con el sifón, los pulpos también dirigen un chorro de agua para ahuyentar a los peces molestos, limpiar la vivienda de desechos y encontrar comida. Analizando las grabaciones de video, realizadas durante una expedición frente a la costa de Nueva Gales del Sur a Australia, los expertos concluyeron que los pulpos pueden mover objetos con un chorro de agua procedente de un sifón según su finalidad. Por ejemplo, durante una pelea, los animales de este video eran los llamados pulpos sombríos. Según explicaron los científicos, recogen un montón de conchas, piedras y otros objetos en sus tentáculos y luego, dirigiendo un chorro de agua hacia ellos, los lanzan a la distancia deseada. Pulpo vs tiburón En una pelea con un tiburón adulto, un pulpo perderá definitivamente. Esta criatura marina solo puede ser peligrosa para los tiburones jóvenes y las especies pequeñas. La presa del pulpo puede ser, por ejemplo, un pequeño tiburón de fondo. Por regla general, el molusco lo paraliza con veneno y luego lo arrastra a su guarida para comérselo lentamente. Sin embargo, estos casos son muy raros, ya que incluso un pequeño tiburón puede darle ventaja gracias a su perfecta dentadura. Para su defensa, el molusco puede intentar utilizar saliva con una sustancia paralizante, pero incluso esto no siempre ayuda. La mayoría de los tiburones se ocupan de las presas de cuerpo blando en poco tiempo. En teoría, el enemigo más serio de un tiburón podría ser el pulpo gigante del Pacífico, el mayor pulpo del mundo. Su peso medio es de 3 a 15 kilogramos, pero se han registrado individuos de más de 60 kilogramos y hasta 3 metros de longitud. La envergadura de sus tentáculos puede alcanzar los 7 metros. También son muy inteligentes. Esta especie se encuentra en las aguas del Océano Pacífico, desde Japón hasta Kamchatka y frente a la costa de California. El pulpo utiliza todos los medios disponibles, desde la lucha hasta los trucos y la astucia para luchar contra su oponente. El pulpo no tiene dientes, pero tiene un pico. Es corneo, con forma de gancho y muerde fácilmente las espinas de los peces y los caparazones de los cangrejos. Por supuesto, no se puede comparar con la boca de un tiburón, pero el pulpo lleva ventaja en cuanto a astucia. Por ejemplo, podrá rechazar un tentáculo que el enemigo haya agarrado. El tentáculo rechazado se retorcerá, el depredador se centrará en él y en ese momento el pulpo abandonará con seguridad el lugar de la pelea. Un mecanismo de defensa aún más famoso de los pulpos es la pantalla de tinta. Por cierto, en las últimas décadas, los biólogos han hecho un descubrimiento inesperado. Resultó que la noción tradicional de la cortina de humo de los cefalópodos debería reconsiderarse a fondo. Las observaciones han demostrado que la tinta que emiten los cefalópodos no se disuelve inmediatamente, no antes de chocar con algo. Permanecen en el agua como una gota oscura y compacta hasta 10 minutos o más. Pero lo más llamativo es que la forma de la gota se asemeja a los contornos del animal que la ha emitido. El depredador agarra esta gota en lugar de su presa que huye. Entonces la gota explota y envuelve al enemigo en una nube oscura. Los pulpos son criaturas inteligentes capaces de competir con los delfines, los cuervos y los chimpances en términos de inteligencia. Hablando de primates, además de su amor por las bayas, los plátanos y otras frutas, algunos de ellos, como los babuinos, prefieren una dieta de carne y son capaces de cazar algunas aves. Los enfrentamientos entre los babuinos y los flamencos, los ataques al leopardo, al león y al cocodrilo son otros de los episodios. Los babuinos son cazadores El primero de la isla es el babuino amarillo. Su hábitat son las estepas y las zonas montañosas de África Central y Oriental. En esta zona viven muchas otras especies de animales, por lo que tienen muchos enemigos naturales, pero como los babuinos amarillos viven en tropas, se defienden y cazan juntos. Los babuinos son omnívoros y pueden comer tanto alimentos vegetales como animales. El lugar de acción es el Gran Valle del Rift, en el lago Bogoria. Los babuinos y los flamencos son vecinos aquí. Conviven en armonía, pero a veces los babuinos pueden atacar. Un verano, unos 4 millones de flamencos llegaron al lago. Llenaron todo a su alrededor. Algunos de los babuinos nunca han visto tantos pájaros y no saben cómo comportarse con ellos. Es muy inusual para ellos. Algunos de los monos jóvenes han decidido dejar la fruta y la presa fácil es preferible probar la carne nueva. Esto ocurre en muy pocas ocasiones, por lo que el cámara tuvo la suerte de captar este acontecimiento en cámara. Tal vez la naturaleza está equilibrando el delicado balance de esta manera. Babuinos vs. Leopardo Un turista consiguió captar un acontecimiento sorprendente. En la orilla del estanque, el leopardo está rodeado por una gran multitud de babuinos. Evidentemente, la fuerza de las partes no es igual. Los leopardos suelen ser cazadores solitarios. Mientras que los babuinos son capaces de agruparse. Podemos suponer que el leopardo ha entrado en la charca con muy mala suerte y ha sido atrapado por una tropa de monos agresivos. Al fin y al cabo, cuando se trata de defender sus territorios, los babuinos se vuelven muy feroces y pueden incluso matar a un leopardo debido a su superioridad numérica. Incluso un felino tan grande y formidable no tiene más remedio que retirarse rápidamente para no tener problemas. El leopardo escapa rápidamente, adelantándose a los monos, y se sube a un árbol, intentando refugiarse en el follaje. Pero los babuinos lo siguen. Algunos retroceden, pero la mayoría parece decidida a continuar la persecución. Esperemos que el leopardo haya escapado y que no sea tan imprudente como para volver a invadir el terreno. Babuinos contra cocodrilos. En la reserva de Kawandó en Botsuana, los monos corren y retozan en la orilla del embalse. Y uno de ellos se sienta en el agua. Parece que no hay señales de problemas. Este babuino estaba a punto de salir del agua, pero de repente resulta que había un cocodrilo a su lado todo el tiempo. Casi consigue agarrar al babuino y arrastrarlo bajo el agua, pero los congéneres simios están sentados cerca y lo ven todo. Inmediatamente empiezan a gritar con fuerza, pidiendo ayuda a los demás, y consiguen arrastrar al babuino hasta tierra firme. Muerden y patean al cocodrilo hasta que se apresura a volver al agua. ¡Qué cohesión! Babuino vs. León. Un momento único fue captado por un turista del safari en el Serengeti occidental. Una leona y un babuino aparecen en el encuadre. Esto ya es inusual, porque tanto los leones como los babuinos suelen andar en grupo. El babuino, que es de una vez media a dos veces más pequeño que la leona, la persigue como un gatito, para diversión del público. El depredador huye de él en círculos, dándose la vuelta. Finalmente, ambos se detienen. Parece que la persecución ha terminado y es hora de separarse, pero la leona sigue inmóvil, como si esperara que ocurra algo. El babuino la observa en contemplación para perseguirla más, ¿o no? Sin percibir el peligro que se aproxima, pero de repente aparecen en el encuadre otras tres leonas, y queda claro por qué el depredador ha permanecido parado durante tanto tiempo. Estaba esperando a que llegaran refuerzos para poder atacar a su presa en grupo. Pero esto también es un comportamiento extraño para las leonas, porque normalmente persiguen a presas más grandes. Pero nada de eso importa ya, porque el babuino no puede escapar. Está rodeado por ambos lados y se convierte en su presa. Un babuino atacando a una leona parece una locura, pero no es el enfrentamiento más extraño de este episodio. Un caballo ataca a un cocodrilo, un pitbull se abalanza sobre un bisonte, un burro muerde a una hiena y un gato ahuyenta a un oso. Echemos un vistazo a los enfrentamientos entre animales más extraños e inesperados. Pelea de caballos y cocodrilos. Lo último que uno cree que va a ver es un cocodrilo luchando contra un caballo. Es imposible imaginar en qué locas circunstancias podría haber ocurrido esto, pero aún así, un incidente así fue captado por cámara. Está claro que el caballo pensó que no tenía problemas para derrotar al cocodrilo, ya que tenía la ventaja en tierra. Deus en poco. Se defendió mordiéndole las patas. Al parecer al caballo negro no le gustaron mucho los afilados dientes del formidable depredador y rápidamente huyó a una distancia segura. Y el ganador se arrastró hacia donde se dirigía originalmente. Perro pastor y anguila eléctrica. Este perro pastor alemán aprendió la lección por las malas. Tuvo que aprender a mantenerse alejado de las anguilas eléctricas por amarga experiencia. No está claro por qué el perro llegó hasta la anguila, pero ésta utilizó su clásico método de defensa contra el ataque de los enemigos y lo hizo con tanto éxito que el perro pastor, gimiendo lastimosamente, huyó de ella unos cuantos metros. Serpiente y pitbull. Las serpientes son huéspedes frecuentes en las casas de campo de verano, y este perro guardián también se las arregló para encontrarse con una, pero la agresividad de la serpiente fue el mayor error para la propia serpiente, ya que este protector con cola ha nacido literalmente para este tipo de peleas. La serpiente se retuerce y ticea mientras se prepara para saltar, pero el perro tampoco conoce las alubias. Se mueve hábilmente para contraatacar y finalmente consigue agarrar al indeseado huésped. Bisonte y pitbull. El pitbull tuvo éxito con la serpiente y al parecer decidió probar suerte con el bisonte. Por supuesto, estos videos muestran perros diferentes, pero eso no cambia el hecho de que esta raza parece completamente intrépida. Este pitbull decidió atacar al bisonte e incluso se sorprendió cuando falló. Menos mal que tuvo el sentido común de pensar rápido y darse la vuelta antes de que su oponente se enfadara. Gato y serpiente. La serpiente intentó acercarse sigilosamente a este gato doméstico, pero parecía haberse pasado la vida practicando sus característicos golpes para la pelea. Está claro que la serpiente no disfrutaba sirviendo de saco de boxeo, así que abandonó la idea de molestar al peludo luchador. El leopardo que atacó al jabalí. Este leopardo intentaba perseguir a uno de los facoqueros, pero la madre de la cría haría cualquier cosa para proteger a su familia. No está claro cómo consiguió lanzar al leopardo hacia arriba, pero el gran felino, en cualquier caso, está claro que no se esperaba semejante desplante y huyó lejos de esta familia. Cebras y cerdos que no se llevaban bien. Estos cerdos están definitivamente en la compañía equivocada. Las cebras no van a soportar que un cerdito se meta bajo sus pies y les muerda. Así que una de las cebras decidió poner el cerdo en su sitio después de todo. Empezó a dar patadas y a levantar una polverada. Sin embargo, la refriega terminó en empate. Rata canguro Todo el mundo sabe que las serpientes suelen alimentarse de animales más pequeños y estos suelen ser roedores. En particular, las ratas canguro. Y así fue esta vez. Si no fuera por la reacción instantánea de esta rata canguro, se habría convertido fácilmente en un bocado de medianoche para la serpiente que acechaba en la hierba. Pero en cuanto esta se lanzó a por su presa, el ruedor saltó a tiempo. Y lo hizo repetidamente. ¡Qué reacción tan sorprendente! El gato que no temía al oso ¿Crees que un gato doméstico normal tendría miedo de un oso? Esta vez no. El mullido cazador pelirrojo se acerca con elegancia al oso, que se encuentra a unos metros de distancia y luego corre bruscamente. Asustado, el oso sube al árbol a una velocidad vertiginosa. El felino no se atreve a perseguir a su presa y se acerca a la cámara sin inmutarse. El leopardo masoquista La acción tiene lugar en alguna carretera y los testigos presenciales pueden ver un espectáculo sorprendente. El leopardo se acerca al puerco spin que huye con las patas cortas y no se queda atrás en ningún momento, tratando de averiguar cómo acercarse a la presa. Con las patas heridas y sin autocompasión, el leopardo sigue intentando atrapar a su oponente. Al final, el ganador es el poseedor de una armadura de espalda afilada. La hiena que atacó al burro La hiena descarada intentó molestar al burro, pero el burro no tardó en poner a la hiena en su sitio. La próxima vez se lo pensará dos veces antes de meterse con el burro. Perro e iguana Este perro es claramente mejor ladrando que actuando, ya que se rinde cobardemente de inmediato cuando se encuentra con la enorme iguana. La iguana no se distinguió por su excesiva paciencia y decidió mostrar al perro a quien no debía ladrar. El perro huyó inmediatamente de semejante adversario. La grulla descarada Esta grulla sin principios, caminando por los senderos del zoológico, decide de repente que se les permite cualquier cosa. Al acercarse a la jaula de una águila hambrienta, intenta tirar de la presa capturada por esta a través de los barrotes. La reacción del águila alterada no se hace esperar y agarra al insolente pájaro por la cabeza con tal firmeza que éste lo recuerda durante mucho tiempo. La mangosta que atacó a la serpiente Esta encantadora mangosta no parece en absoluto una formidable máquina de duelos. Parece que no se esperaba que este animal aparentemente inofensivo atacara a la serpiente negra. En una leve pelea se dan varias vueltas, se arañan mutuamente, tras lo cual la mangosta comprueba su victoria con un último mordisco. CANGURO Y PERRO Este curioso perro solo quería juguetear con el canguro en el agua, pero casi se ahoga durante el juego. El canguro se aprovecha de su alta estatura poniéndose de pie sobre sus patas traseras mientras el perro intentaba atraparlo. El astuto canguro decidió no entablar una lucha directa y justa con el perro y adivinó que lo mantendría bajo el agua. Se oyen gritos de fondo que seguramente son del dueño del perro. Es una lástima que no haya continuación del video y aún se desconoce cómo terminó este duelo. Espero que el perro haya admitido su derrota y se haya retirado. Es lo mejor que podía ser. EL CABALLO DESPIADADO En el lugar equivocado y en el momento equivocado es como se puede caracterizar el siguiente caso. Este indefenso polluelo fue agarrado por un despiadado caballo y se lo tragó en un segundo. La madre del polluelo estaba furiosa porque su bebé se había convertido en un bocado para el animal. EL LEOPARDO CASANDO AL MUNO Este hambriento leopardo da una voltereta hacia atrás para atrapar al ágil mono, que a su vez lucha por su preciada vida. Los testigos que observan la pelea pueden ver las fantásticas volteretas en el aire que realiza el gran felino dispuesto a todo por el almuerzo. EL ZORRO Y EL ÁGUILA CALVA Obviamente este zorro no estaba de humor para compartir su presa con nadie, pero el águila calva gigante pensó lo contrario. El zorro se vio obligado a huir, pero el ave tenía una clara ventaja en el campo, por lo que el águila calva obtuvo una fácil victoria en esta pelea instantánea. EL PERRO QUE ATACABA A LOS LEONES Al parecer, este perro quería demostrar que los perros son más geniales y fuertes que los gatos. Sin embargo, la elección del perro como gato no me pareció muy acertada. Los leones, por supuesto, se escandalizaron por semejante descaro, pero enseguida se dieron cuenta de que el perro era completamente inofensivo para ellos. Por cierto, esto confirma el hecho interesante de que los perros no son conscientes de su tamaño. Es debido a esta característica, pequeños perros decorativos no son tímidos para ladrar a los perros guardianes enormes. Oh, como en este caso, el perro no tenía miedo de dos enormes leones. EL LEÓN QUE APENAS ESCAPÓ DEL BÚFALO Este león hambriento decidió comerse un búfalo, y desprevenido comenzó a dar una serie de volteretas alrededor de su presa. Sin embargo, un par de momentos después, su principal tarea se convierte en salvar su vida, ya que un par de congéneres llegan para ayudar al búfalo. Uno de los defensores lanza al león por los aires varias veces. Parece que este desayuno será recordado por el descuidado depredador durante mucho tiempo. La pelea con el búfalo hizo algo de daño a la leona. El video muestra cómo cojea después de una cacería infructuosa. Pero los leones son animales sociales, y gracias a la manada, la leona tiene una oportunidad de sobrevivir después de la lesión. Pero no solo los leones se reúnen en grupo. Sus constantes rivales, las hienas, también viven en familia. Entonces, ¿qué criatura es el verdadero rey y la amenaza del continente africano? A la pregunta, ¿quién es el rey de la selva? Mucha gente responderá sin dudarlo, el león. Pero, ¿es realmente así? Quizás el verdadero rey sea una hiena, o mejor dicho, la reina. Veamos a esta amenaza de África en acción. Ahora ves a una hiena y a una leona cazando el mismo búfalo, compitiendo entre ellas. Desde fuera puede parecer que la leona es mucho más fuerte que la hiena y que puede enfrentarse a ella fácilmente, por lo que no tiene nada que temer, salvo al propio búfalo. El gran felino es el primero en hacer un movimiento, abalanzándose sobre el búfalo. Lo derriba con facilidad y comienza a roerlo, mirando a la hiena. ¿Te has fijado en eso? La leona no puede comer tranquilamente mientras la hiena está cerca, como si la hiena pudiera abalanzarse en cualquier momento, aunque es mucho más pequeña y débil. Y la hiena no se va a ninguna parte y no cree que la lucha está perdida. La leona está confundida por esto y no continúa con su comida. Finalmente se aleja. Pero la hiena tampoco se acerca al cuerpo por miedo a provocar a la leona. ¿Pero por qué se retira el gran felino? Porque donde hay una hiena, hay otras. Y siempre. La leona lo sabe bien y entiende que no puede enfrentarse a ellas por sí misma. Así que se retira. Y cuando la leona se va, la hiena se lleva tranquilamente toda la carne. ¿Pero qué ocurre cuando no viene solo una hiena, sino todo el clan? En esta grabación se puede ver la lucha entre hienas y leonas. Intenta rodearla para no dejarla escapar, pero procuran no alejarse mucho para poder comérsela si es necesario. Son tantas que la leona no tiene ninguna posibilidad de lo que es consciente, por lo que se aleja a toda prisa para salvar su vida. Corre hacia el lago y comete el error de detenerse. En ese momento, las primeras hienas la empujan y vienen por detrás, y las demás, sin perder más tiempo, se abalanzan inmediatamente sobre el pobre gato, literalmente enjambrándolo. Intenta escapar de nuevo y se detiene de nuevo. Se ve que la leona casi no le quedan fuerzas, pero sigue luchando hasta el final. Las hienas vuelven a rodearla mientras está en el agua. Lo que sucede a continuación creo que está claro para todos. Cuando me enteré de esto, me sorprendió como mínimo. Poca gente lo sabía, pero las hienas son uno de los animales que practican el remanicidio. Se va teniendo hasta el último aliento con sus hermanos. En esta grabación, las hienas son todavía pequeñas, y una de ellas intenta mutilar a la otra. Esto se practica en todos los clanes. Al nacer, las hienas tienen un gran deseo de luchar, que desaparece con el tiempo, dando paso a la paciencia con sus congéneres y al trabajo en equipo. Pero en este momento se trata de un ataque fraternal. Uno de los cachorros está arañando el cuello de su propio hermano. No siempre al resultado de estas peleas es el fin de la vida de uno de los cachorros. Más a menudo el establecimiento de relaciones jerárquicas y la demostración de fuerza para mostrar qué criatura es más importante. En la mayoría de los casos, esta demostración se utiliza en el reparto de la comida. El que vence el más fuerte se lleva por derecho un trozo mayor que los demás. Los investigadores estudiaron los datos que las poblaciones hienas manchadas en Kenia a lo largo de tres décadas para estudiar la mortalidad de los cachorros menores de un año causaba. De los 99 casos registrados, 21 podrían atribuirse a casos familiares. Las observaciones hicieron que los científicos se preguntaran por qué las hienas tienen una tasa de mortalidad tan alta entre los miembros de su clan. Parece contradictorio porque son animales sociales. Aunque las hienas pasan la mayor parte del tiempo solas, viven en un clan que les permite defender su territorio contra rivales y enfrentarse a leones. Las hembras atacan a crías de otras de la misma manera que atacan a las presas más pequeñas. Y en este caso, ni siquiera el parentesco cercano salva. Los científicos observaron cómo la hembra apuntaba a los dos cachorros de su hermana, atrayéndolos fuera de la guarida. La razón de este comportamiento es la posición social de las hienas en el clan. En sus comunidades, los machos pueden ir y venir, mientras que las hembras son miembros permanentes. Las acciones agresivas determinan qué hienas se consideran al mando. Las hembras que llegan a la edad adulta tienen una línea materna, y esto eleva su estatus. En casi todos los casos, las hembras que mostraron agresión tenían un estatus más alto que la madre de la víctima. Esto sugiere que algunas hembras pueden utilizar este tipo de represalias para cortar el linaje de sus rivales. Las hienas son criaturas muy fuertes que muchos animales de África temen. Pero hay criaturas aún más ágilas, astutas y despejadas en este continente que son temidas por las propias hienas. Sigue con nosotros para conocer a estos animales y verlos en acción. Perro salvaje africano. Sí, son la amenaza de las hienas y otros animales en África. Pero ¿cómo es que estos animales con su poco peso, su pequeño tamaño, y reconozcámoslo, no tanta fuerza? Son tan peligrosos. Todo tiene que ver con sus tácticas y su estilo de vida. Los perros salvajes africanos viven en grandes familias de 12 a 100 individuos que ocupan áreas de 1.000 a 2.000 kilómetros cuadrados. Cada familia está encabezada por una hembra y un macho alfa. Todos los machos de la manada están subordinados al macho alfa y todas las hembras están subordinadas a la hembra alfa. Solo la pareja alfa marca el territorio de la manada. Durante la época de cría, otros miembros de la manada también lo hacen. Existen estrechos lazos de parentesco entre todos los animales de la manada. Todos los animales se tratan con tolerancia y sin agresiones. En una manada de perros salvajes africanos, nunca hay peleas por el liderazgo, la comida o cualquier otro motivo. En esos grupos prevalece la ayuda mutua, la comprensión y el apoyo. Los miembros más fuertes de la manada siempre cuidan de los bebés, los ancianos y los miembros enfermos de la familia. Cuando los perros no están ocupados cazando, siempre pasan tiempo juntos, jugando o relajándose. Los perros salvajes africanos son cazadores incansables de la inmensidad africana. Viven según las leyes de la manada, pero en ellas siempre hay amor, apoyo y comprensión. Son cazadores ágiles y cada caza tiene éxito el 80% de las veces. Los perros salvajes africanos cazan a primera hora de la mañana y a veces a última hora de la tarde, cuando el calor se apaga. Los animales anuncian el inicio de la caza con un grito de guerra que los perros intercambian entre sí. Por regla general, toda la manada va desde caza, excepto los cachorros y la perra que los cuida. Esa es su fuerza. En una situación de uno contra uno, perderán ante muchos depredadores, pero debido a su número pueden derrotar tanto a un león como a un búfalo. Por eso el rey de la selva se lo pensará dos veces antes de acercarse a estos perros. Para iniciar la caza, normalmente uno de los miembros de la manada se acerca a cada uno de sus congéneres y con un empujón de su nariz intenta levantarlos de sus lugares. Si nadie de la manada se levanta, el iniciador vuelve a su sitio y espera obedientemente hasta que el resto del grupo tenga hambre. Los perros salvajes africanos no cazan solos. Perros versus hienas Una pelea entre hienas y perros salvajes africanos llama tu atención. Un pequeño grupo de perros se pasea por sus territorios inspeccionándolos en busca de intrusos. No son en absoluto todos los perros, sino solo los guardianes de la frontera. Uno de ellos detecta un invitado no deseado y establece contacto visual con él. En la sabana salvaje esto equivale a un desafío directo. Adelante, ataca, si eres lo suficientemente fuerte. A la hiena no le gusta esta actitud. Junto con su compañera se acerca a los perros para llegar al fondo de tal descaro. Pero resulta que hay más perros, por lo que la hiena no ataca a un oponente más débil al darse cuenta de que mientras hace rodar a este por el suelo, los otros se abalanzan sobre él e incluso su compañero no ayuda en nada. Los perros, a su vez, prueban las defensas de la hiena para conocer sus puntos débiles. Gracias a la interacción bien engrasada, mientras un perro distrae, el otro va por el lado, comprobando la posibilidad de un ataque. Los otros, aunque se mantienen al margen, esperan cuidadosamente la señal para atacar. Cuando la defensa es sondeada, solo queda esperar el primer error del adversario. Una de las hienas no puede aguantar más y decidió huir. Pero los perros decidieron no dejarla ir. Esta hiena parece haber encontrado accidentalmente, el territorio de los perros salvajes africanos. Pues bien, estos animales son considerados los depredadores más peligrosos por una razón. Así que esta hiena es fácilmente manejable. La rodean, la muerden, se alijan y así sucesivamente hasta que la hiena está agotada. Debido a los ataques de los perros, la hiena tiene que retorcerse como un torbellino, pero eso no la salva. Al final, la hiena está agotada y ni siquiera reacciona siempre a los mordiscos. Un testigo logró captar a los perros salvajes africanos cazando a la hiena. Parece que han decidido tomar la presa de la hiena por la fuerza y ahuyentarla al mismo tiempo. Mientras un grupo de perros mantiene rodeada a la hiena, el otro grupo se reparte la presa. Cuando deciden que la hiena ya no es una amenaza para ellos, el primer grupo se une a ellos para no perderse el festín. La hiena es persistente e intenta llevarse su comida una vez más, pero los perros no son tontos y reaccionan inmediatamente, dejando claro que esta vez no lo conseguirá. Cuando los compañeros de la hiena acuden a ella, los perros deciden no arriesgarse una vez más, sino esperar a los refuerzos y conseguir la comida juntos. Las hienas parecen haber ganado esta vez, pero en mi opinión, eso es solo porque no había muchos perros y el resto de la manada estaba en otro lugar. Perros vs Leones Todo está claro con las hienas. Pueden ser derrotadas por separado. ¿Pero qué pasa con el león, el rey de la selva? ¿Ni siquiera él puede defenderse de esos perros? En teoría, en este caso, todo es aún más fácil con las hienas. Con ellas, los perros se dirigían en un grupo grande que impidiera la huida de una manada de hienas y un grupo pequeño que luchaba contra una de las hienas, aquí no tienen que dividirse. Pueden atacar a un león que está en defenso ante un grupo tan grande, o pueden atacar a una leona, como en este video. Pero al igual que con las hienas, los perros salvajes africanos suelen sondear primero las defensas de los leones, sin dejar que se separen y tratando de rodearlos. En esta grabación, los animales salvajes utilizan la misma técnica. Persiguen a la leona intentando rodearla en un anillo. Cuando los perros lo consiguen, muerden alternativamente a la leona y retroceden inmediatamente. Uno de los perros no tuvo suerte y el depredador pudo matarlo rápidamente, pero la jauría de perros salvajes nunca lo perdonará. Ahora la leona no puede escapar de ellos. Están utilizando el viejo esquema para desgastar a su oponente, esperando que finalmente se debilite. Creo que el resultado está claro. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué enfrentamiento de este episodio te ha impresionado más? Déjamelo saber en los comentarios. Y muchas gracias por vernos.